Y bien, ayer en Torre de Tribunales sucedió algo que no se había dado antes, pues Gisela Reynoso se convirtió en la primera jueza en funciones en ser sentenciada, después de que el juez a cargo determinara que el culpable del delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito era justamente la juez. Se le impone por el delito de lavado de dinero u otros activos la pena mínima de 6 años de prisión inconmutables y la multa de 389 mil 434 quetzales con 97 centavos que es la cantidad acreditada que no tiene precisamente justificación, multa que en caso de insolvencia se convertirá en prisión a razón de 100 quetzales por cada día. Por el delito de enriquecimiento ilícito se le impone la pena de 5 años de prisión conmutables a razón de 5 quetzales por cada día y la pena de multa de 50 mil quetzales, multa que en caso de insolvencia se convertirá en prisión a razón de 100 mil quetzales por cada día con abono de la prisión padecida y que debe de cumplir de 100 quetzales por cada día. Fue así como la jueza del juzgado cuarto penal Gisela Yadel Reynoso Trujillo fue condenada a 11 años de prisión al ser declarada culpable de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Después de 5 horas de resolución fue sentenciada a 5 años de cárcel por el delito de enriquecimiento ilícito conmutables por 5 diarios y 6 años inconmutables por lavado de dinero, dando en total 11 años de prisión. Sin embargo, el tribunal rechazó el delito de incumplimiento de deberes. De momento, el arresto domiciliario que tiene la jueza sigue hasta que la sentencia quede firme. Bueno, lo que estoy de acuerdo y se respeta es muy diferente. Yo respeto la resolución proveniente de un tribunal totalmente colegiado. Pues las penas que se han impuesto y los delitos que ellos tomaron en cuenta y el valor que le otorgaron a cada medio de prueba, eso es lo que no comparto. Ahí en su momento de la fase intermedia se impugnaron, están las protestas, están los audios, ellos indican que no. Además existe otro proceso penal en que no se conexó la prueba. Veremos cuáles son los motivos y las argumentaciones de ellos para poder recurrir en un momento a una apelación. Pero en este momento se respeta, siempre lo he dicho y siempre estoy confiado en Dios y de eso no me voy a avergonzar y hasta este momento lo he escuchado. ¿Esta consulta va a apelar la resolución que le han dicho sus abogados? No, aún no he platicado. Es un derecho procesal que está y está escrito, está en la ley estipulado. Solo queremos ver las argumentaciones y si procede en su momento, pues los motivos de una apelación especial. ¿La voluntad queda para que hacer su...? Por supuesto, así es. ¿Esto por qué es tomar una medida de acuerdo a la resolución que han dicho? ¿Qué queda usted y no? No sé, no hemos leído la sentencia, todos escucharon la parte resolutiva nada más, pero en su momento lo daremos a conocer. ¿Estoy tranquila o molesta? Estoy muy tranquila, no, no estoy molesta, estoy muy tranquila, siempre acepté todo este proceso. Sé perfectamente que ellos indican que no provee la amistad, pero está la declaración de la persona, están los pagares que nunca fueron redarguidos en nulidad, la casa es un préstamo, está hipotecada. Sin embargo, ellos indican que me enriquecí, no se demostró qué proceso negocié en ningún momento. Sin embargo, se respeta. El Ministerio Público en su momento solicitó más de 30 años. Así es. Bueno, ellos pueden pedir, tienen el derecho, por pedir no se paga. Sin embargo, se pide, pero ya acá el tribunal pues razonó. Gisela Reynoso es señalada por el Ministerio Público de haberse enriquecido de manera ilegal mientras laboró como jueza, principalmente tras adquirir una casa valorada en más de 3 millones de Quetzales y varios vehículos durante el tiempo que estuvo al frente del juzgado cuarto de sentencia penal. Y luego de ser hallada culpable, la jueza Gisela Reynoso, Trujillo, no se hicieron esperar. Pero, ¿quién es esta juez y desde cuándo es vinculada a los cargos que se le imputaron? A continuación tenemos la información. Gisela Reynoso Trujillo, abogada y jueza guatemalteca con doctorado en procesos judiciales. Fue juez cuarta de primera instancia penal, así como juez en los departamentos de San Marcos y Chimaltenango, desde 2004 hasta 2006. Luego tuvo el cargo de juez de paz penal en Misco y en 2010 pasó al puesto de juez primera de instancia penal en dicho municipio. Impartió cátedra en dos universidades privadas sobre derecho penal y en otra fue decana de la Facultad de Derecho, teniendo participación en comisiones de postulación para la designación de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Posteriormente fungió la Corte Suprema de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en la Ciudad de Guatemala. Desde 2013 iniciaron los señalamientos en contra de la profesional del derecho por parte de la CICIG y Ministerio Público, tomando en cuenta el incremento injustificado de su patrimonio reflejado en estados de cuentas bancarias. Durante 2013, su participación en la Comisión Postuladora para la Elección de Fiscal General, los entes investigadores solicitaron que le fuera retirada la inmunidad por previcariato, esto derivado a que otorgó de forma controversial libertad condicional a Ana Sofía Castañeda, alias La Sirenita. A partir del 24 de septiembre de 2015, Reynoso quedó ligada a proceso y en prisión preventiva por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros activos, e incumplimiento de deber al no presentar declaración jurada patrimonial, mayoría de cargos por los que ahora fue sentenciada. Y justamente continuamos hablando en torno al tema y a este caso, y es que las reacciones, evidentemente, como era de esperarse, no se han hecho esperar, vaga la redundancia, luego de darse a conocer la sentencia dictada en contra de la jueza Gisela Reynoso. Nuestro compañero Daniel Coyín ha tenido la oportunidad de entrevistar y conversar con Lorena Escobar, analista de Asíyes, y este es el reporte que él nos presenta. Adelante, Daniel. Gracias por el cambio en estudio, amigos. Y es que diversas opiniones se están generando en torno a la primera sentencia histórica hacia un juzgador acá en Guatemala, en este caso contra la profesional del derecho, Gisela Reynoso. Para ello nos encontramos con representantes de Asíyes que nos estarán dando su opinión en torno al análisis de esta sentencia que se ha aplicado por parte del Tribunal Tercero. Licenciada, ¿el análisis que se tiene? Bueno, primero esta es una sentencia que marca en la historia una diferencia. No se había visto antes que a un juzgador fuera condenado por delito. Y en este caso estamos observando que también son delitos que tienen que ver con este combate a la corrupción que se inició hace algún tiempo. Enriquecimiento ilícito es uno de ellos y además lavado de dinero. La condena, obviamente, sí, pues algunos la tachan de que ha sido ligera, puesto que se han impuesto la menor cantidad de años que establece en el rango, que establece para cada delito. Pero hay que también evaluar si el Ministerio Público tuvo la capacidad de mostrar con certeza al tribunal la participación y la comisión de los hechos para que esta sentencia fuera así y surgiera así. Tengo entendido que el Ministerio Público estaba pidiendo más de 36 años y se observa entonces que son 11 años los que están siendo condenados. Incluso de estos 11, 5 no tendrían por qué guardar prisión porque a razón de cada día la jueza se le está diciendo que puede pagar 5 quetzales. Hay una serie de situaciones que seguramente el juez tomó en consideración, pero eso sí, el mensaje que se da a la población, una vez más, es que nadie está por encima de la ley, incluso aquellos que en algún momento la han aplicado y han impartido justicia. De alguna manera, licenciada, cabe o llama la atención que en otro tipo de casos, algunos que son acusados, pues si tienen el mismo tipo de delitos, pues tienen una mayor cantidad de años o la pena es mayor, incluso llegan a guardar prisión. En cada caso, el juzgador tiene que observar los hechos, las pruebas, además hay cuestiones que agravan, podrían agravar la pena o podrían ser atenuantes. Todos estos elementos deben de ser considerados por el juzgador y el Ministerio Público y la defensa tienen que uno, pues obviamente, demostrar la culpabilidad y el otro, pues la inocencia. Cada caso tiene su peculiaridad, pero hay que entender también que cada sujeto igual, no todos somos iguales, es decir, tenemos características propias y en los casos también son consideradas. Por ejemplo, si se tiene la capacidad para alterar la verdad o destruir pruebas o alterar y obstruir la justicia, y si también se tiene la capacidad o el peligro para evadir la justicia, como peligro de fuga o puede irse por fronteras, tiene la capacidad económica o toda la red necesaria para hacerlo, esas son condiciones que se deben de tomar en consideración para ya sea otorgar la medida sustitutiva o girar como una medida la prisión preventiva. Y entonces, obviamente, en estos casos, cada persona debe ser evaluada por su situación y por eso es que no se puede comparar uno con otros. Eso sí, hay que también comprender que los tribunales de justicia son independientes, es decir, cada juez considera estos elementos, pero además también tiene su forma de razonar según se le presentan las pruebas y según se vaya desarrollando el proceso. Gracias, licenciada. Y es que de esta manera es la opinión de... Así es, en torno a esta sentencia de 11 años, la profesional del derecho Giselle Reynoso cabe indicar que de los elementos que se expone es que nadie está superior a la ley y es por ende que se aplica una justicia por parte del Tribunal Tercero del Ramo Penal. Este es mi reporte, retornamos a Estudios Centrales. Gracias a nuestro periodista Daniel...